¿Sabías que en vecindarios religiosos como el que yo vivo, es muy común ver en las mañanas a muchos hombres vestidos de negro, con una bolsita donde llevan su talid, sus tefilim y su libro de rezos, caminando en la calle, a esta hora saliendo de sus casas rumbo a la sinagoga o de la sinagoga rumbo a su trabajo? Todo hombre mayor de 13 años está obligado a hacer su tefilá, su oración con un minyan, con un grupo de 10 hombres. Así que todos, al ser temerosos de Dios, cumplen primero este precepto de ir a agradecerle por el nuevo día, a hacer su oración de la mañana que se llama Shaharit. Unos van para el trabajo, otros van para los Colelín, que son los centros de estudio de Torah para hombres casados. Los jóvenes generalmente hacen sus rezos en los respectivos colegios, en las Yeshivot. ¡Suscríbete al canal!